Durante una audiencia de apelación, el Tribunal Penal de Golfito dictó seis meses de prisión preventiva contra dos hombres de apellidos Quirós y Miranda, a quienes se le sigue una causa penal por el delito de transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Así lo confirmó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial. Los hombres fueron detenidos la semana anterior a unos 100 kilómetros de Punta Burica, cuando navegaban en una lancha de matrícula costarricense. La Policía de Guardacostas coltó a los detenidos hasta el muelle de Golfito, donde en conjunto con la Policía de Control de Drogas, realizaron la requisa de la embarcación en la que al parecer decomisaron casi dos toneladas de cocaína.